que hoy te voy a dar más de 20 datos de historias ocultas de la historia de México y también mitos y realidades que Miguel Hidalgo nunca tocó la campana durante el grito de Dolores y que su frase fue Viva Fernando VII Rey de España nunca concibió la independencia de nuestro país y solamente duró cuatro meses en la lucha por la independencia también te voy a platicar quién fue realmente el héroe en la batalla de Puebla, no fue Zaragoza también te voy a platicar quién fue el presidente que estuvo a punto de quitarse la vida en pleno campo de batalla también te voy a platicar por qué Santana no es el villano que te hicieron creer en la escuela que el Pípida probablemente nunca existió, igual que los niños héroes quiénes son los restos, de quiénes son los restos que se guardan en la columna del ángel de la independencia no serían los héroes mexicanos así que todo este más aquí, en el Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad yo soy Fernando Carmona bienvenidos a este programa especial donde vamos a platicar de lo que nunca te dijeron en la escuela ni venía en los libros de historia y mucho menos en los programas educativos claro, con el único objetivo o con el pretexto de resaltar el patriotismo entre los mexicanos se llegaron a inventar historias, anécdotas y sobre todo héroes que probablemente jamás existieron así que aquí vamos a empezar de una vez porque la lista es larga pero muy, muy interesante de entrada, la que más ha causado polémica es el hecho de que Hidalgo realmente no habría tocado la campana de independencia sino José Galván campanero de la parroquia mientras Hidalgo permanecía en la puerta de la parroquia convocando a toda la población entonces, ahí está si ustedes tienen la imagen de Hidalgo tocando la campana pues más vale que se la vayan quitando de la memoria o de la mente porque no ocurrió así pero eso no es lo grave lo grave es que se hace creer que Hidalgo es el padre de la patria por iniciar el movimiento de independencia sí, lo inició pero nunca concibió a un país independiente de España de hecho, él quería que gobernara siguiera gobernando Fernando VII, rey de España pero ¿qué pasó? que en aquel tiempo Napoleón tenía invadida España y por lo tanto las colonias españolas estaban casi, casi al aire entonces, ¿qué fue lo que gritó? sí, gritó viva México pero también gritó viva Fernando VII nunca gritó viva la independencia ni mucho menos gritó viva Fernando VII entonces, ahí tienen ese dato del señor Hidalgo pero también si tienes la imagen de Hidalgo como un hombre ya de edad avanzada con poco cabello pues déjame decirte que podría tratarse en realidad de un sacerdote belga así es resulta que esta imagen que tienen ustedes aquí que es una de las más famosas como bien dice aquí aquí está el retrato que conocemos de Hidalgo en realidad no pertenece a él pues nunca se le realizó una pintura en cambio tras la consumación de la independencia se realizaron diversas obras a partir de las descripciones de personas que lo conocieron el famoso cuadro ante el cual todos los presidentes de México se fotografían en Palacio Nacional pertenece a un sacerdote belga que algunos consideraron que podía representar bien a Hidalgo ¿qué pasó? ahí está amigos así que si ustedes tenían esa imagen en la cabeza probablemente Hidalgo era a lo mejor hasta más joven a lo mejor hasta con cabello y de color negro así que híjole que temas tan fuertes en este sentido ¿no? vamos a continuar porque los datos siguen siguen y siguen a ver vamos a remontarnos hasta la época 100 años después en casi casi en el porfiriato dice aquí celebramos la independencia el 15 de septiembre ¿no? sale el presidente da el grito pero resulta que esa no es la fecha la fecha correcta es el 16 de septiembre la madrugada del 16 de septiembre el grito se da la noche previa pero ¿por qué se da esto? porque Porfirio Díaz pues sí introdujo esta celebración o esta costumbre de darlo en la noche del 15 de septiembre porque resulta que era su cumpleaños entonces quería ligar el grito con una cena que hasta hoy en día se termina por ofrecer en Palacio Nacional entonces digamos que el pachangón duraba toda la noche pero la fecha correcta es el 16 de septiembre ¿y qué pasó? pues que incluso algunos presidentes lo daban en Dolores Hidalgo viajaban exclusivamente para darlo ahí en Dolores Hidalgo y ya hoy casi casi nada más se da en Palacio Nacional Calderón fue el único me parece de los últimos años quien pues terminó por darlo en Dolores cuando se cumplió el Bicentenario pero originalmente se daba en Dolores y posteriormente Porfirio Díaz se cree que fue quien lo trasladó a Palacio Nacional otro dato importante la campana original de Dolores con la que se dio el grito que no fue Hidalgo está en Palacio Nacional esa es la original mientras que en la parroquia de Dolores Hidalgo está otra cualquiera lo que pasa es que ya ven ese deseo siempre de estar centralizando las cosas le robaron la parroquia a Dolores Hidalgo para trasladarla a Palacio Nacional pero bueno vamos a continuar con los datos que aquí nos presentan ahora vamos a uno de los más dolorosos pasajes en la memoria de todos ustedes si ustedes querían no me digan que nunca quisieron ser el Pípila que nunca se imaginaron siendo él cargando la loza para incendiar la puerta de entrada a la alóndiga de Granaditas pues realmente no existen pruebas de la existencia del Pípila quien tenía como nombre Juan José de los Reyes Martínez Amaro a quien se le atribuye haberse sacrificado para prender fuego a la alóndiga de Granaditas pero no hay registro si está muy bonito el mirador allá en Guanajuato con el Pípila gigante pero realmente no pudo nunca haber existido así que si era uno de tus héroes y lo admirabas y querías ser como él déjame decirte que probablemente no existió luego que más tenemos por acá dice los restos de Agustín de Iturbide son los únicos que no se encuentran en la columna de la independencia sino en la capilla de San Felipe de Jesús en la catedral de la Ciudad de México déjenme decirles que la mayoría considera Hidalgo como el padre de la patria Morelos Vicente Guerrero pero realmente este hombre Iturbide al que la historia lo ha ofendido de fea forma es para mí uno de los grandes héroes y que no se la recuerda ¿por qué no se la recuerda? porque cuando primero recordamos que Hidalgo solamente duró cuatro meses en la lucha de independencia así es empezó el 16 de septiembre y terminó fusilado en enero de 1911 quien tomó la batuta Morelos pero también fue ejecutado pocos años después continuó Vicente Guerrero pero no podía él ya estaba muy disminuido el grupo de insurgentes y qué pasó que llegó Iturbide y con el famoso abrazo de Acatempan y ahí se consuma la independencia dijeron bueno vamos poniéndole fin a esto Iturbide como representante del ejército español y Guerrero como representante del grupo de insurgentes entonces Iturbide se proclama emperador del primer imperio no les gusta su gobierno a los opositores lo destierran con la amenaza de que si vuelve lo ejecutan y Iturbide vuelve y lo ejecutan pero entonces realmente él es quien terminó por consumar la independencia de la historia es sumamente cruel con él seguramente buscando algún villano para esa etapa de la historia pero ahora que dicen que no está él en la columna junto con los demás ahora es la realidad es que se dice que los restos de los héroes que están en la columna de la independencia no son realmente de los héroes sino de personas X o hasta de animales así que habría que investigar pero realmente se dice que no hay no es cierto que hay restos de los héroes en el monumento de la independencia allá en Ciudad de México luego dice aquí desde la conformación del primer imperio mexicano con Iturbide a la cabeza en 1821 y hasta la llegada de Benito Juárez en 1858 México tuvo 50 gobiernos aunque 11 de ellos fueron encabezados por Santana y otros tantos fueron supervisados por él es decir que eran sus marionetas pero aprovechando que se toca el tema de Santana yo déjame decirte que en la escuela nos hicieron creer que él era de lo peor que era el villano por vender la mitad del territorio mexicano pero la realidad es que él no vendió por gusto ni mucho menos sino que Estados Unidos buscó la menor provocación buscó el menor pretexto para invadir México porque ellos ya tenían el objetivo de expandirse lo más que se pudiera llegar hasta el Pacífico y tener más tierra más territorio entonces obviamente aprovecharon cualquier pretexto para tomar la ciudad de México y obligar a Santana a cederles la mitad del territorio y todavía tuvieron la desfachatez de darle un dinero por eso se dice que él vendió pero realmente no tenía opción era eso o seguían tomando la ciudad de México así que Santana no fue realmente el héroe digo el villano que nos hicieron creer dice aquí ah bueno y hablando de Santana dice que él fue quien mandó construir en 1842 una columna para conmemorar la independencia en el lugar que hoy ocupa la plancha central allá en el Zócalo sin embargo por diversos motivos solo se terminó la base o Zócalo que permaneció ahí durante varios años así que el Zócalo como tal se le debe a Santana luego vamos hablando de la batalla de Puebla dice Benito Juárez siguió la transmisión casi casi como en televisión de la batalla de Puebla en directo gracias a los telegramas enviados desde la batalla el primero en llegar fue a las 9.30 de la mañana y el último anunciado el resultado de la batalla ocurrió a las 5.49 de la tarde Porfirio Díaz fue uno de los generales sobresalientes de la batalla de Puebla siendo alabado por el general Zaragoza por su valentía y astucia en el movimiento de las tropas mexicanas Díaz fue responsable de romper el cerco francés a los fuertes poblanos mismos que supusieron la derrota y huida francesa a ver aquí te voy a dar otros datos con los cuales te vas a ir para atrás resulta que el héroe como ya lo vimos ahí fue Porfirio Díaz sin embargo la historia se lo reconoce a Ignacio Zaragoza que hasta venían los billetes de 500 pesos antes de que Peña Nieto lo viniera a quitar entonces que pasó pues que Zaragoza estaba enfermo estaba enfermo de fiebre ese día de la batalla de Puebla o al menos eso es lo que se cuenta de que estaba enfermo y quien salió al quite planeando estrategias improvisando fue Porfirio Díaz y terminó por llevarse el crédito a Zaragoza quien es autor de la famosa frase en uno de los telegramas donde le anuncia a Juárez la victoria de las tropas mexicanas que dice las tropas mexicanas se han cubierto de gloria eso fue lo que decía el telegrama y déjame decirte que si bien se ganó la batalla en Puebla pero solo fue momentánea porque meses después regresaron los franceses y masacraron ahora si a todo el ejército mexicano y tomaron la ciudad de México e impusieron a Maximiliano de Habsburgo como emperador del segundo imperio así que de hecho en Estados Unidos se cree que el 5 de mayo es la fecha más importante para los mexicanos y no el 16 de septiembre se celebra porque bueno fue una victoria muy importante ante un ejército poderoso se decía que en ese momento era el más poderoso del mundo pero realmente se ganó esa batalla pero después nos pasaron por encima vamos a continuar porque esto está demasiado interesante me interesa mucho que conozcas de que murió Benito Juárez bueno pues de una angina de pecho dice aquí que ha sido el único presidente que falleció de causas naturales durante su mandato en 1872 por su parte Obregón ha sido el único presidente electo de la historia asesinado antes de tomar el cargo aunque ya había gobernado entre 1920 y 1924 él pensaba regresar a gobernar en 1928 tras el mandato de cuatro años de Plutarco y Díaz Calles y fue asesinado ahí en una comida fue asesinado por atrás pero realmente se dice que fueron varios ya ven como les encanta crear novelas y si lo de Colosio no se sabe menos lo de Obregón pero hay una historia muy particular que a mí me gusta siempre contar de Álvaro Obregón y es que en una de las batallas durante la revolución resulta que ese herido del brazo fue cuando se lo volaron y ante el dolor sacó su artefacto bélico se lo puso en la cabeza y planeó quitarse la vida pero que creen el artefacto bélico se trabó y no le permitió quitarse la vida ya cuando toca toca y cuando no no toca así que amigos llegamos al final de este programa especial con estas anécdotas muy interesantes de la historia de México déjame en los comentarios tú qué opinas algunos ya te lo sabías algunos no tantos crees que en algunos tuve algún error déjame en los comentarios y también si opinas crees que crees que está correcto que nos oculten datos con el único objetivo de resaltar e infundir el patriotismo en los mexicanos todo esto coméntamelo yo soy Fernando Carmona también coméntame si te gustó este tipo de programas especiales así que amigos me despido esto es el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre gracias por ver el video Gracias por ver el video.